¿Cómo le va? ¿Cómo están por ahí? ¿Muy bien? Bueno, acá estamos luchando, trabajando, tratando de llevar adelante este proyecto que no tiene mucho tiempo, pero bueno, ya hemos pasado los 151 mil suscriptores de este canal de YouTube, que es el canal de Gustavo Morea. Y esto es Morea en el taller. Yo acá, con las motos, con los motores, hablando de motos, bueno, vamos a hablar de todo, como siempre. Algunos creen que esto, cuando ponen, porque yo pongo el producto que vamos a tratar, es un tutorial. En realidad no, es un programa de televisión, al igual que los otros programas de televisión que usted ha visto míos de hace más de 20 años, donde interviene la mecánica, donde muestro cosas por adentro, donde la moto la desarmo. Bueno, es diferente, porque algunos dicen, bueno, tiene que ir directamente a tratar el tema, no de vueltas, ¿para qué habla tanto antes? Que este es un programa de televisión y hablo de un montón de cosas. Lo que pasa es que estamos a través de este canal de YouTube, que nos ha dado esta oportunidad, y que, bueno, nos ha bendecido con la placa de los primeros 100.000, y esperemos llegar a las siguientes placas. Vamos bien y vamos rápido. La gente que busca cosas de moto nos elige, nos ve, y bueno, y de esta manera estamos creciendo y tratamos de que todos los temas que haya para tratar, los podamos tratar acá. Pero tenemos, por supuesto, un montón de temas para tratar previamente ya seleccionados, y bueno, hay que seguir un orden. Hay muchas motos atrás de cámara en fila para ser tratadas. Lo que viene es la Hang 150 de Gero, pero el motor. Vamos a desarmar el motor completo y un poco de la moto también. Me mandaron muchas partes especiales de taller en donde está el amortiguador, podemos desarmar, y se lo voy a mostrar porque es una marca que me interesa mostrar, porque ha crecido mucho en la República Argentina desde que estamos comunicando la marca, y además me convence mucho su producto y conozco el poderío que tiene en el mundo en cuanto a calidad y todo lo demás. Entonces, bueno, lo estamos mostrando, lo estamos tratando, y estamos conversando con toda la gente que nos responde, y que en algunos casos coincidimos, y mucho, con la opinión de quien ya tiene ese vehículo. Miren, hay muchos temas para hablar. Próximo fin de semana se corre el Gran Premio de Tailandia. Venimos de ver lo que sucedía en Aragón, al Cañiz. Bueno, un circuito difícil, complicado, con una recta larga, un circuito de más de 5.000 metros. No hubo mucho que hacer. Ganó Márquez, no le dio oportunidad a nadie. Empezó a sacar dos, tres décimas por vuelta, y bueno, no hubo que hacer más nada. Las Yamajas no lo pudieron correr, pero la Ducati de Dovizioso tuvo un ritmo que no había mostrado nunca, invocaron algo otra vez el sábado de la noche, que a Dovi le gustó, y la moto avanzó hasta el segundo lugar muy bien. Valentino a las cinco vueltas ya la goma trasera le dijo basta, a Viñales le dijo la goma trasera basta cuando faltaban cinco vueltas para terminar, o sea, era al revés. Cuarta Raró estuvo bien en lo previo, pero en carrera no tuvo el ritmo que tenía que tener. Rins hizo algunas escaramuzas extrañas y terminó allí, todavía está en la lucha por el segundo lugar del campeonato. Pero lo que más creo nos gustó a mí fue la reacción de Ducati. Vemos que Ducati reacciona. Y Dovi reaccionó en un circuito complicado, difícil, pero que, claro, Eli Miller, que terminó detrás de él, tercero y cuarto Viñales, en la recta, cuando la Ducati va, va muy fuerte. Pero hay que tener en claro que la única onda que funciona es la que va en manos de Márquez, que está hecha para él, no lo sé, pero funciona con el manejo de él y vaya si funciona. Inalcanzable. Acá no hay ninguna discusión. No, me dicen, no, porque vos sos hincha de Márquez, otro me dice que soy hincha de Valentino. Yo soy hincha de cada domingo del que va más rápido. El que va más rápido cada domingo, de ese soy hincha ese domingo, porque hay que festejarle que el tipo vaya lo más rápido que los demás, ¿no es cierto? Y encima gane. Así que, ¿qué vamos a discutir a Márquez? ¿Quién puede discutir a Márquez? Nadie. Es imposible. No lo discute el propio Valentino. Así que no sean más papistas que el Papa, los que hablan de Rossi, bla, bla, bla. Yo hablo bastante con Rossi. Y realmente están mirados de lo que hace Márquez. Y están mirados de lo que hace él ya cuando va a más de 40 años. Y que, bueno, no se sabe cuánto más va a seguir corriendo Rossi. Pero ¿les parece que Rossi va mal? Rossi va muy bien. Lo que pasa es que, bueno, la moto tal vez no lo acompaña mucho ahora. Pero es competitivo todavía. No está entre los tres de adelante porque ha parecido cortar a Aró. Realmente, Viñales, Sangre Joven. Pero vaya si ha hecho carrera. Y vaya si es indiscutida la campaña de Valentino. ¿Quién puede discutirla? ¿Y quién puede discutir a Márquez? ¿Y quién puede discutir a Jorge Lorenzo? Que ahora, lastimado, no puede andar ni para atrás con esa moto. Pero que no, si no se hubiera lastimado la temporada anterior con la Ducati, hubiera salido segundo el año pasado. Y este año el mundo hubiera sido distinto para él. Hoy yo no sé si sigue corriendo en el MotoGP. Pero bueno, es una de las tantas cosas que conversamos de esto que es deporte. Yo lo que quiero realmente es diferenciar el motociclismo deportivo mundial de cualquier cosa que pase en las discusiones. Por eso bloqueo mucho y anulo mucho de mis redes al tipo que viene con el atma futbolera. Que no tiene nada que ver con el motociclismo. Y que trae, aparte, palabras que no tiene que decir. El tipo es agresivo. El otro es un muerto y el otro es el mejor del mundo. Eso no existe en el motociclismo. Esas palabras no existen. Es otro deporte, no tiene nada que ver con el fútbol. Fíjense lo que pasa con el fútbol en la República Argentina. Es una vergüenza. ¿Qué hace un tipo yendo a ver un partido de fútbol con una 9 milímetros? ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ver el partido o va a otra cosa? Muchachos, por favor, no mezclemos el fútbol ni el público del fútbol que no tiene nada que ver con el motociclismo. Lo que pasa es que el motociclismo deportivo, el MotoGP, se hizo muy popular. Se hizo muy popular y bueno, por eso la cosa ha cambiado. Viene un evento muy importante. El segundo fin de semana de octubre, que estamos ya cerquita, se viene el Superbike Mundial en Villicú. Vamos a estar ahí y Martín Urruti también. Vamos a estar disfrutando. Nosotros, los muchachos que tienen que trabajar, van a trabajar en la televisión. Nosotros no. Vamos a disfrutar del fin de semana del Superbike Mundial en Argentina, que es en Villicú, en San Juan. Y que da la oportunidad, como le conté, de comprar una entrada especial y vos con tu moto, yo creo que ya están todas vendidas ellas, con tu moto tenés un acceso VIP a un montón de cosas, la alimentación también y podés girar en el trazado. En el mismo circuito y en el mismo fin de semana que va a estar Jonathan Ría, Álvaro Bautista, nuestro querido Tati Mercado, bueno, todos los muchachos del Superbike, vas a poder andar vos con tu moto. ¿Qué te parece? Bueno, creo que nunca, esto nunca se dio y es posible en esta fecha del Superbike, segundo fin de semana de octubre, en donde ya te digo vamos a estar. Gracias a la organización del Superbike, a Orly Terranova y toda su gente y gracias al gobierno de San Juan por la invitación. Miren, quería contarles muchas cosas, no lo quiero hacer muy largo, pero sí quiero contarles muchas cosas. Yo estoy promocionando estas bobinas, que son bobinas de competición, pero sirven también para la calle. ¿Por qué? Porque si se lo instalás a una moto de calle, como esta motomel S2 que está acá, se lo puedo poner tranquilamente, va a mejorar la corriente que trae de fárrica, va a mejorar, porque es una bobina, bueno, que tiene otra tecnología, viene con dos capuchones a 90 grados y derecho, ¿qué tenés que hacer? Sacas una y pones otra, nada más. Y la bujía correspondiente a tu modelo, ¿por qué? Porque trae una bujía con electrodos de platino y de iridium, de masa, para que soporte la corriente esta y no se vuelen los electrodos como pasaría en una bujía normal, común. ¿Qué hace esto? Da más corriente de alta. La corriente baja no se toca y es para todas las motos que tengan CDI y que en la bobina, ustedes vean que tienen una sola ficha de entrada, porque me preguntaban esto. La mayoría de las motos son así. El CDI y una sola ficha de entrada, esto se lo ponés al cuadro, a masa, si tiene masa la bobina la volvés a poner en el tornillo donde va, y le enchufás el cable y le pones la bujía que viene en este paquete. Esto, Ferrazzi, bueno, hoy lo está ofreciendo en todos lados, ustedes lo pueden comprar y con esto van a obtener, por supuesto, mejor combustión, se va a transformar en potencia y se va a transformar en un ahorro de combustible. La gente de Wander, como siempre, presenta especialidades en lubricantes para motos. Fíjense que hay una línea completa para caja de velocidad de motores de dos tiempos con el aditivo para el embrague, para lubricación integral, semisintético, sintético, mineral, todos los aerosoles, este para filtros de aire, fundamentalmente los filtros de espuma, grafito para las partes que van lubricadas con lubricante seco, absolutamente todo. Recuerde, estamos probando y recomendando especialidades lubricantes para motos de Wander. Ahora sí, quiero hablar de esto que tengo acá. Yo le estuve hablando de un cambio que me invitaron a ver en la casa Motomel. Motomel la firma es La Emilia, está en La Emilia, Camino Rosario, un poquitito antes de Rosario. Y fui a ver ese programa nuevo de calidad para entender de qué me hablaban y por qué esta moto es distinta. Y yo le tengo que explicar a usted que es distinta. Porque de afuera usted va a decir, es la misma. Estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con algunos colegas que la han probado y no se han dado cuenta del cambio, porque para darse cuenta hay que estar en la ingeniería. Porque si yo no veo el rectificado del barral y el tratamiento duro que tiene, de afuera es el mismo, porque lo medimos con el calibre. Si tiene la capacidad de medirlo, bueno, con un calibre, pum, y sacan el diámetro, es la misma horquilla. No. Esta moto cambió muchísimo. Yo la estuve rodando, les voy a mostrar. Aparte la desarmamos toda, la moto completa, porque la pedimos prestada aparte de la prueba para hacer un curso con la gente de www.mecanicadelamoto.com. ¿Cuál es el curso? Mantenimiento general de una moto básica con motor varillero de 150. ¿Qué hay? De todas las marcas. Bueno, con ese curso usted, si lo adquiere, puede reparar la moto completamente en todo lo que sea mantenimiento. El embrague, el encendido, si carga, si no carga, si tiene chispa, si no tiene chispa. El carburador, si usted lo ve de afuera, me dice, es el mismo carburador que traen todas. No, está equivocadísimo. No. Esta especialmente tiene un circuito de baja distinto. Tiene un ralenti distinto la moto. Totalmente mejoró su prestación de marcha lenta. Eso para los que andan todos los días en el centro, primera y segunda, con el embrague apretado, otro punto fundamental, tiene otro embrague. Otra calidad de embrague, otro principio. Tienen que verlo porque es distinto. Pero claro, si yo no se la desarmo toda y no se la muestra, usted me va a decir que es la misma. Los amortiguadores, ni parecido. Ese amortiguador hoy aguanta el rebote hasta con dos personas arriba. Lo van a ver andando en el empedrado. Lo mismo que la horquilla. Me podrá decir, pero los frenos son iguales. Sí, son exactamente iguales. Y yo, ¿quiere que le diga? Económicamente, tal vez, alguien no llegue o tiene que pagar una cuota más o dos. Y ese fue el criterio de esta empresa para dejarle el tambor adelante. Que no frena mal, pero frena como un tambor. Si usted está pensando en prestaciones deportivas de esta moto, olvídese. No, no. Esta es una moto para un laburante. O alguien que quiera hacer turismo con su novia o su mujer o un acompañante, quien sea, los fines de semana, con una velocidad contenida, pero con una seguridad mecánica total. Porque también ha cambiado la calidad del encendido, ha cambiado la calidad del sistema de carga y hasta, ¿saben qué? Sigue manteniendo la arranca pedal y el encendido por una bobinita que tiene adentro del magneto que si no tenés batería, la patía se arranca igual. En eso está pensado. Para esa está pensada esta moto. No tiene prestaciones, superprestaciones. Pero la suspensión cambió. El embrague cambió. El carburador cambió. El encendido cambió. Y de afuera usted no lo ve. Y la calidad del motor, todas las piezas que están adentro, que las van a ver desarmadas. Esta moto prácticamente no requiere mantenimiento. Cambiándole el aceite regularmente, manteniendo los mandos regulados, el juego del embrague, el freno delantero y trasero, limpiando el carburador cada tanto si hace falta, regulándole las válvulas y usando el líquido, perdón, este, es el aceite para filtros, sacar el filtro que encima no se cambia, no tenés que gastar un peso, lo limpiás con combustible, con guantes, no toquen la nasta con la mano hoy, que tiene de todo, y le echás el aceite y lo ponés de vuelta, ni lo tenés que cambiar. Ese es el mantenimiento. Filtro, el aceite del motor, la presión de la goma, estirar la cadena y lubricar la cadena cada tanto con un lubricante de cadena. Es todo lo que hay que hacerle. Por eso hicimos esta nota y por eso se la queríamos mostrar. Antes, le recomiendo Libra, como siempre, como le recomiendo todas estas cosas, le recomiendo Libra, que es mi compañía de seguros. Pronto, un producto especial de scooter que te va a cubrir todo lo que sea plástico, que es el problema del scooter, y llanta, que es el problema del scooter por los pozos que tenemos en la República Argentina. Si usted no ve de otro lado y en su país no hay pozos, no lo va a usar acá. La llanta va a estar protegida y los plásticos también. Llame al 0800-888-5427 y va a ver de lo que le hablo. La actitud Libra, la actitud asegurada. Ahora, la nueva Motomel S2, aunque usted no lo vea, ha cambiado muchísimo. Bueno, comenzamos a ver las imágenes de la nota. Tal vez a algunos no le hayan prestado atención, pero hace muchos años que Motomel produce este modelo, que ha dado este salto de calidad que le cuento y que he podido comprobar y que, por supuesto, me gusta mucho ver las empresas por dentro y los objetivos que tienen que, bueno, en este caso era mantener este modelo muy económico, directamente apuntado a la gente de trabajo de todos los días, bueno, al turismo de fin de semana, de no... este... muy largo recorrido, pero bueno, usted sabe que hoy por hoy la moto ocupa un lugar muy importante dentro de los medios de movilidad de la República Argentina y que algunos usos que nosotros, bueno, no creíamos se le puede dar al vehículo de dos ruedas con motor, muchos se los dan y con éxito. Y también hay que pensar en la velocidad contenida y, en realidad, la gama que hay de productos en Argentina es tan amplia que yo creo que hay una moto para cada necesidad y esta moto es polivalente en el caso del turismo, en el caso del trabajo y está apuntada directamente a eso. Como dije antes, no le busque ningún aspecto deportivo, sí de durabilidad, de economía y de economía de mantenimiento. De ese lado, el lateral sale con la llave de contacto porque un poco se quiere proteger que está la cajita de herramienta. Y del otro lado, el lateral sale con un solo tornillo, Allen. La tornillería ha cambiado en cuanto al tratamiento para que no se oxiden, el tamaño de las arandelas, los bujes, el control de la compresión de cada goma antivibratoria. Eso hace a la calidad y hace al confort porque si da una vuelta en esta moto, bueno, se va a dar cuenta que no hay ningún ruido y que no vibra y que no hay partes haciendo ruido tocando una contra la otra. La batería con una faja de metal directamente y suspendida en goma y ahí estaba parte del automático de arranque, temas de la electricidad de la moto. Del otro lado, ven, en esa tapita está el manual con, conserva las herramientas, hay muchas motos que ya traen prácticamente el destornillador y el sacabujía. Acá hay unas cuantas herramientas para los mantenimientos básicos como regular la tensión del cable del embrague y algunas otras cositas. Un punto interesante, de este lado, sacando el lateral usted vio tan fácil, está el filtro de aire. El filtro de aire no se cambia, se limpia, porque es de este tipo, espuma de goma. Una espuma que es especial, no es cualquiera y además una reja para que no vaya a pasar nada dentro de la admisión. Esto se lava con combustible, se impregna otra vez con aceite especial para este tipo de filtros que Wander lo tiene, el otro día se lo mostramos y se vuelve a poner y usted no gastó un peso, porque el filtro es el mismo. Y a eso se apunta en esta moto. Bueno, ven los tornillos del asiento con una arandela grande con buje para que no haya problemas cuando se monten esas orejas y además el asiento bien apoyado con otra estructura en el fondo Sela, como le dicen los italianos, cuatro adelante, cuatro apoyos huecos y los del acompañante ustedes vieron, los del medio rectangulares y los de atrás redondos también huecos. Ahí tienen un plano del amortiguador que también ha cambiado en su calidad porque ahora funciona y muy bien, no hace fondo con los kilos que la moto soporta y además anda el hidráulico, ahora va a ver que hicimos una toma sobre el empedrado igual que la horquilla, la horquilla realmente ha cambiado y mucho y mantiene la rueda contra el suelo, o sea, el espiral es el que tiene que tener cuando frenamos violentamente que se hunde todo, no hace fondo y el hidráulico atenúa la vuelta para que el neumático fíjese, esté pegado al asfalto, en este caso pegado al empedrado, ven, la rueda va y viene pero la rueda está pegada al suelo que es lo que queremos, bueno, este mantiene el freno a masa adelante muy efectivo pero si usted me lo compara con un disco, no, el disco es mejor, pero está calculado para respetar las velocidades permitidas dentro de una ciudad y le aseguro que para eso es más que suficiente y lo que se busca en todo esto es tener efectividad por supuesto pero también el precio contenido que es fundamental bueno, ahí veían el único tornillo que tiene el tanque con una buena goma con una arandela con separador el grifo con filtro y con reserva por supuesto y ahí sacamos el cablecito del indicador de nivel de combustible ahora van a ver el tablero bueno, bien pero bien este yo diría resumido del lado izquierdo está el velocímetro y del lado derecho dos luces para indicaciones como la de luz de giro la luz alta la del neutral y el indicador de combustible y nada más no tiene nada más ahí les estoy mostrando cómo está armado todo vieron el CDI montado en goma vieron dónde está el fusible que también se puede atender desde el costado dónde está el regulador rectificador y bien alto allá arriba de todo en el mejor lugar la bobina de alta para que en el túnel del tanque quede protegida si tiene que hacerle mantenimiento esto lleva poco mantenimiento cambio de aceite estirar la cadena engrasarla limpiar el filtro de aire y regularle válvula otra cosa no hay tres tornillos la junta de arriba es una junta de goma no hay que poner ningún pegamento como digo siempre ese agujero grande que se ve por ahí viene la presión de aceite y tiene canales con esos agujeros regadores que chorrean todo el aceite sobre la torre de balancines la junta se cambia y se acabó si llega a humedecer y ahí con tornillo y contratuerca muy sencillo se regula la luz de válvula en punto muerto superior en compresión ahora le vamos a mostrar imágenes porque nosotros con nuestra gente de triple W mecánica de la moto punto com estamos sacando un curso de mantenimiento de este tipo de moto y lo hicimos con esta S2 mucho se trabajó con el proveedor de escape para que no haya resonancia ni se suelten partes internas y por supuesto el soporte también está revisado cosa que si no se lo cuento usted no lo ve lo mismo la piastra inferior y superior de la horquilla y todo el contenido de la horquilla el espiral el tubo variador el cono de abajo para que ande el hidráulico como corresponde y realmente da una da mucha confianza la horquilla está bien firme barrote de 31 copertor para los retenes para que no la entretierra o sea el cambio se nota al andar y especialmente al ir por el empedrado la suspensión trasera y la delantera va muy pero muy bien no se sienten los pozos y la rueda está pegada en el suelo y además está verificado y por supuesto que se hizo un trabajo en la ciclística del basculante o sea la medida que hay desde el piñón al eje del basculante y la posición del basculante hasta el eje de la rueda y la inclinación de los amortiguadores que es un detalle que si yo no se lo cuento tampoco se ve pero bueno la moto ha cambiado y mucho ha dado un salto de calidad como le conté ahí está viendo algunos aspectos de la suspensión trasera ya lo vimos de la delantera para que vea como el amortiguador funciona tengo que darle las gracias a la gente de Hock que nos ha prestado estos cascos alusivos a la misión argentina en Orgurin se cumplieron 50 años con Oreste Berta Juan Manuel Fangio y los mejores pilotos de la época bueno ese es el casco que Hock está colocando en el mercado para los que quieran tener ese recuerdo de la misión argentina y estas imágenes forman parte del curso que estamos terminando y listo para vender en nuestra www.mecanicadelamoto.com le vamos a mostrar todos los detalles de estos modelos de motos con motor varillero o sea con el árbol le vas abajo con botadores tipo balancín como digo yo y las varillas y por supuesto desarmamos toda la moto para el mantenimiento a fondo fíjese que el carburador le hemos explicado detalle por detalle ahora ustedes acá pueden ver el circuito de alta estamos armando realmente un curso completo de mantenimiento y aprovechamos esta imagen para que vea de que se trata el carburador de esta S2 que también ha cambiado porque como le conté cambió el circuito de baja tiene una baja muy regular no hay toses de ninguna clase y por supuesto ahora es más firme la respuesta entre baja e intermedia donde funciona la aguja son todos detalles que no se ven realmente si no se lo muestro así y no se lo cuento es muy difícil verlo porque de afuera no se ve ahí estamos regulando el tornillito de la baja yo recomiendo siempre que entre una vuelta y medidos para arrancar la moto y después cuando está caliente se regula en combinación con el que regula ese que está ahí que se ve la altura de la cortina bueno detalles como este desarmamos el arranque porque también Motomel trabajó mucho en el proveedor de los motorcitos de arranque ahí está el portacarbón con sus cuatro alojamientos la bobina bueno todo lo que usted tiene que saber lo va a encontrar ahí y nosotros aprovechamos justamente a mostrarle también le mostramos cómo se saca y se pone el cilindro y cómo se saca y se pone el pistón ¿ven? tiene un cono el cilindro para poner los aros hay que tener cuidado en alinear los botadores balancín para cuando se baja la junta de tapa de cilindro los valores del torque ese motor es el que nosotros rodamos bueno lo desarmamos todo y lo volvimos a armar y seguimos rodándolo para hacer esta nota para ustedes y además grabar nuestro curso para www.mecanicadelamoto.com ahí está el volante magnético la chaveta el sistema de bendic el engranaje de reenvío que está allá atrás tiene un lindo encendido la moto arranca sin batería te quedás sin batería el encendido anda igual le pegás una patada y te vas esas son las cosas que hacen falta tener en una moto de trabajo de servicio como esta por eso digo no hay que mezclar con las prestaciones de una moto deportiva el embrague ha cambiado también es otro tipo de embrague con otra calidad realmente de un gran funcionamiento ahí lo estamos armando y mostrándole el engranaje blanco es el que comanda la bomba de aceite que está ahí abajo tiene un filtro centrífugo el motor para que no vaya ninguna suciedad adentro del cigüeñal y tape el conducto esto es una cosa de prevención con la tapita con la valvulita bueno todos los detalles que hemos podido mostrar en esta nota mostrándole lo que no le podemos contar que no se ve nosotros tratamos de que se vea o por lo menos llegar al fondo de la situación para contarle que esta moto no es la misma de antes y que Motomel como le conté antes está en un plan de calidad desde hace algunos meses ya para bueno elevar la calidad de sus productos y ya probamos dos la Sirio 190 y esta S2 y realmente se nota y mucho por eso quería hacer esta nota tan especial y mostrarle aspectos del motor si está interesado en el curso www.mecanicadelamoto.com y ahí se ve como usted accede al curso y por supuesto va a tener información completa del mantenimiento general de un modelo como el que le estamos mostrando el encendido bueno está alimentado por una bobina que tiene dentro del magneto y el sistema de carga de batería es por un devanado del tipo monofásico los datos finales de lo que sería la ficha técnica bueno que ubica 149.5 centímetros cúbicos y responde a las medidas de 61 milímetros de diámetro por 49.5 milímetros de carrera un super cuadrado tiene 13.4 HP de potencia a 8.500 vueltas 5 velocidades ustedes vieron el embrague en baño de aceite 11 litros de combustible carga el tanque pesa 115 kilogramos y el rodado delantero es 275 por 18 y el trasero 300 por 18 me había ido a buscar esto que se lo tenía que mostrar y la verdad que me gusta mucho esto que le mostramos es la verdad porque las armamos todas vieron y la verdad que es muy distinto el andar de muchas de las partes pero claro la discusión va a estar siempre porque tal vez algunos se acuerdan de las viejas generaciones de estos productos que en esta marca han evolucionado y lo que tiene de bueno es que si llamas al 0800 de Motomel el repuesto te lo mandan por correo a tu casa o de alguna forma lo conseguís y están todas las piezas de esta moto el laburante el tipo que tiene que usarla todos los días necesita la pieza rápido y bueno Motomel ha hecho un gran programa de calidad y un gran programa de repuesto para que quien compre la moto tenga la asistencia créame que me cuesta hacer esta nota ¿por qué me cuesta? porque no es muy popular porque del otro lado sé que ustedes y muchos me van a decir de todo pero le invito a que vayan a probarla no hablen por hablar sin decir nada el otro día presentamos la Sirius y mucha gente bueno está bien opina de lo que conoció pero créanme que esto es diferente que me han invitado a verlo y fui a verlo y constato que es distinto que es otra cosa totalmente diferente pero bueno además hay que tener en cuenta cada gama de producto a donde va dirigida esta moto en todos los puntos que le mostré cambió y mucho yo decía que estoy orgulloso de la gente de Hawk de mis amigos que nos proveen los cascos porque han hecho este modelo que para los argentinos tiene bueno recuerdos especiales yo he vivido muy de cerca porque he tenido Torino y he metido mano en los motores Torino y ya le conté que no era el mejor motor era el más potente que era 3800 que era de Jeep era un motor que venía de la línea Jeep es que el auto era una mezcla porque era un Rambler el Torino ya existía y lo mandaron a Pininfarina a rediseñar y Pininfarina hizo un trabajo espectacular pero salió ese conjunto que es el orgullo de los argentinos porque se fabricaba completo en Santa Isabel Córdoba ¿no es cierto? y Oreste Berta estaba ahí y Juan Manuel Fangio fue quien dirigió la misión argentina a una carrera mítica las 84 horas de Niorbrin había que andar con los autos 84 horas tenían que ser buenos y tenían que ser veloces bueno Oreste armó tres autos y ya saben el resultado este el ganador honorífico fue el Torino que fue el que más vueltas dio tuvo algunas penalizaciones por un tema de caño de escape no se podía andar haciendo ruido y se picó un silenciador que tuvieron que arreglar o la salía el múltiple me acuerdo bien eso nunca se lo pregunté bien a Berta pero como yo soy muy amigo de Raúl Barceló que es de Altagracia Córdoba estoy metido en esto porque Raúl ha vivido esto de una manera muy especial y yo también me ha contagiado y bueno yo también tuve Torino y estoy orgulloso de la industria argentina así que Hawk ha hecho este casco que tiene que ver con aquella epopeya del 380W W para los que no saben los chicos más jóvenes 380W estaba el 300S que era el 4 puertas que era un poquito más chico de cilindrada el 380W era el motor tornado interceptor con 3 carburadores Weber de doble boca una boca para cada cilindro porque el Torino era un motor 6 cilindros en línea árbol de levas a la cabeza con este una caja de 4 marchas ZF y bueno llenaba muy bien entonces la W es de los Weber ven estos son temitas que los chicos por ahí no conocen porque claro hoy Torinos por la calle quedan en las exposiciones o cuando hacen los encuentros entonces de a poco le podemos explicar de qué se trataba el Torino si quieren un día y ustedes me escriben yo les cuento cómo era todo el auto porque el auto lo he desarmado completo de pe a pa y lo he vuelto a armar el diferencial los brazos limba la caja el embrague que venía de los Rambler con unos bombines que para repararlos no saben lo que era el Torino con todas sus cosas sus modernismos de aquella época y todo un halo porque claro el auto ganaba debutó ganando en turismo de carretera y después bueno de ahí no paró más de hacerse famoso equipó a Mecánica Argentina Fórmula 1 equipó a los mejores Sport Prototipos de la época todo aquello y vio que todo lo que pasa cada vez se hace más grande y más grande y más grande y acá lo que crecieron fueron los laureles merecidamente merecidamente así que si usted quiere este recuerdo como yo ya lo tengo acá está Hop y el homenaje a la misión argentina en Nubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!